Cuando en el 71 yo gané un premio literario de cuento en Casa de las Américas en Cuba y me acusaron de que yo era un rebelde, un comunista, que nunca en mi vida no tenía nada contra el comunismo ni a favor del comunismo. Estuve un mes y medio largo preso y después durante 17 años me expulsaron. Ese fue mi exilio muy largo. Lo asumí, lo asumí tratando de no caer en el sentimentalismo de la nostalgia. La nostalgia asumí y dije no, acá yo tengo cosas que hacer. Y seguí peleando, representé al acuerdo nacional, aquella alianza de cuatro partidos políticos contra la dictadura en Europa. Y seguí dándole combate a la indignidad de la dictadura. Tuve la suerte de que en el 89, a los pocos días de la caída del dictador, volví y con mucha emoción, porque era un momento de euforia, había como 300 personas en el aeropuerto. Yo lloré de emoción, lógicamente. Y desde entonces me dediqué a trabajar en la reforma de la educación, fui convencional para la nueva constitución del 92. Y pensaba yo ya quedarme a trabajar aquí. Pero justo en el 94 me propusieron, casi me impusieron, la embajada en plaza. Era en la lógica de mi combate, de mi lucha. Era una manera de tratar de afirmar nuestra democracia. Para mí fue una grata sorpresa y, por qué no, una alegría muy sincera, porque es el premio más importante que el país otorga a un escritor. Eramo, creo que 45 candidatos, después de 21 quedaron preseleccionados. Y entre eso, cualquier otro, había gente de mucha valía. Muchos de ellos merecían tanto como yo. En cierto sentido me sentí reconfortado porque son 50 años, por lo menos, de militancia en la escritura, en la cultura. Eso, pues, no solo tuvieron en cuenta ese libro, sino la trayectoria de un escritor que toda su vida se dedicó a hacer lo que creía que debía hacer en el plano de la cultura y de la literatura en particular, que es mi especialidad. Este es un libro en el cual yo estoy muy metido. Me siento bien con este libro. La Rosa Azul es el símbolo de Imposible. Y esa historia de amor, una mujer a quien quise mucho, se convirtió en la Rosa Azul porque se acabó. Entonces, ese es el tema de este cuento que lleva el nombre del libro. La Universidad del Norte, que está muy cerca, yo me siento muy cerca, tanto de su rector, viejo amigo, querido amigo, que venga a hacerme esta pequeña conversación. Es un centro de cultura, no solo un conjunto de universidades, porque está en todo el país, sino que la cantidad de actividades culturales maravillosas en materia de ballet, de música, de exposiciones, de la posibilidad de que vengan premios nobeles o personalidades de primera. O sea, eso es indudablemente un mérito muy grande que la Universidad del Norte y su rector, hombre de gran cultura, están haciendo. Mi generación es la del 50, y hay una intermedia hacia el 60, y este libro vuelve a replantear, si se quiere, esa continuidad con una gran calidad de su escritura. Es una prueba de continuidad y, al mismo tiempo, de renovación. Por eso es una enorme certificación para mí, está asociada a esta presentación aquí, y la que haremos en París. Mucho querido Juan Manuel, que es una gran persona y un gran escritor. El trabajo que se hizo, el libro de Juan Manuel, es lo que se merece. Una gran novela, que está traducida al francés, antes ya estuvo en la iglesia, y estamos muy contentos de tener un escritor de esta calidad y de esta categoría.